¿Qué hay gente? Espero que estén todos bien. Bueno, ya lo habrán visto en el título, voy a ir al grano para no extenderme demasiado. El otro día di una breve opinión de lo que considero que está pasando ahora mismo en las competiciones y demás. Los que van a ver este vídeo seguramente estarán relacionados con este tipo de problemas y demás, así que seguramente muchas personas se sentirán identificadas con las cosas que voy a contar hoy. Estoy bastante rayado con lo que voy a decir porque sé que al final las personas son libres de interpretarlo todo como quieran y esto puede generar un poquitito de hate o no sé. Yo espero que se lo tomen a bien. Bueno, la intención de este vídeo es que las personas involucradas o evidentemente no voy a dar nombres, pero las personas que se sientan ofendidas entiendan que esto es con el fin de que todos estemos mejor, de que no hayan tantos conflictos porque la comunidad de Calistenia se está volviendo más tóxica que la comunidad del LOL, o sea, es algo impresionante y sinceramente yo creo que de cara al crecimiento de este deporte, si queremos que marcas grandes apoyen a los atletas, si queremos que marcas grandes apoyen a los eventos, pues tenemos que cumplir unas ciertas normas, normas de convivencia, de conducta. Es decir, de lo que voy a hablar hoy no es una cuestión de nivel porque creo que es obvio que el nivel de la Calistenia está aumentando muchísimo y es algo que todas las personas que formamos parte del mundo de la Calistenia les estaremos eternamente agradecidos a los atletas porque hacen que este deporte sea más llamativo, pero más allá del nivel de cada atleta, que no es algo que vamos a criticar porque es incriticable, vamos a hablar de las conductas, de muchas cosas que pasan en las competiciones y que no pueden ser toleradas, que creo que tanto las organizaciones como la misma gente que forma parte del evento no deben tolerar. Una de las cosas que no me gusta y que está pasando muchísimo en todas las competiciones y fuera de las competiciones también es la falta de respeto entre los atletas. Tú puedes tener una opinión sobre un atleta y evidentemente no es una cuestión de que te la calles, no es una cuestión de que tú no puedas opinar sobre los otros atletas, pero yo creo que si vas a construir una opinión sobre alguien y la vas a exponer públicamente, debes de hacerlo de una forma objetiva, siempre dando tu opinión basada en ciertos argumentos y contextualizando bien y sin faltar al respeto. Creo que faltar al respeto es algo que deberíamos haber dejado atrás hace muchos años porque entiendo que la gran mayoría de las personas que compiten son adultas y que tienen unos ciertos valores y que tienen una cierta educación. Entonces eso es lo primero, entre los atletas se tienen que respetar y hay muchas competiciones en las que no se respetan. Incluso antes de las competiciones ya se están faltando al respeto, tirándose beef y demás. Una cosa es tirarse un beef sano y otra cosa es faltarse al respeto. Entonces eso es lo primero, eso es lo primero. Lo segundo que quiero comentar, que está relacionado con las competiciones, es la inconformidad con el resultado. Cuando un atleta no esté conforme con el veredicto de los jueces, por lo general lo que pasa es que esos atletas se van callados la boca y luego empiezan a echar peste de los jueces, de la competición o simplemente suben una historia diciendo, pues yo pensé o yo considero que debería haber ganado esta competición. Y rara vez, por no decir nunca, argumentan o explican el por qué. Muy bien. Lo primero que considero es que si tú estás desconforme con la opinión o con la decisión de un juez o de un grupo de jueces, porque la decisión no la toma un juez, la toma un grupo de jueces, lo primero que tienes que saber es que cada competición tiene un tipo de reglas de puntuación. Y tienes que conocer ese sistema de puntuaciones para tú poder decir, merezco o no merezco ganar. Eso es lo primero. Lo segundo es que si tú estás inconforme con el resultado del campeonato, lo que tú debes hacer, en mi opinión, es ir a la mesa de los jueces en el momento y plasmar tus argumentos o pedir explicaciones de por qué has perdido. Y con mucho gusto los jueces te van a explicar el por qué. Luego puedes acabar entendiéndolo o no. Pero la realidad es que las competiciones cada vez tienen sistemas de puntuaje mucho más acertados y hacen que los campeonatos los ganen personas más completas. Yo por lo menos estuve ahora en las Desert Battles, en México, y considero que el sistema de puntuación era el mejor sistema de puntuación al que yo he podido tener como juez, en la que todo valía lo mismo. Es decir, dinámicos por un lado, fuerza dinámica por otro, la tensión por otro, la limpieza por otro y las combinaciones por otro. Todo sumaba 10 puntos cada cosa. Entonces, cada persona optaba a un máximo de 50 puntos por cada ronda. 50 puntos por cada ronda. Eso significa que por muy bien que tú lo hagas en una ronda, no significa que en el resto de rondas te puedas rascar los huevos y no hacer absolutamente nada, porque ya lo hiciste súper bien en la primera. Si tú lo haces muy bien en la primera, lo máximo que vas a obtener es un 50. No vas a obtener un 400 que te va a dar automáticamente la victoria. Entonces, hay muchas cosas que quizás no están teniendo en cuenta y que por eso a lo mejor ustedes construyen una opinión totalmente subjetiva de por qué deberían de ganar y ni siquiera piden explicaciones, sino que luego se dedican en las redes sociales a criticar el sistema de puntuaje, a criticar lo que sea. Han habido muchos tongos a lo largo de la historia de la calistenia y seguramente habrán habido reglamentos que se deban de corregir y que se deban de mejorar, pero eso no es el debate de hoy. El debate de hoy trata sobre la conducta que tienen los deportistas, porque son deportistas, frente a las cosas que pueden suceder en una competición. Porque no quiere decir que los jueces no se puedan equivocar, no quiere decir que el sistema de puntuaje sea perfecto, no, no, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que ustedes como atletas tienen que aprender a enfrentarse a ese tipo de problemas que los atletas tendrán siempre, porque siempre los habrá. Nada nunca va a ser perfecto. Pero si es verdad que el hecho de que ustedes vayan por las redes sociales tirando pestes e insultándose entre ustedes o desprestigiando el trabajo de un cuerpo de jueces o lo que sea, pues eso al final lo que hace es dañar la imagen de todo, de todo, porque no es así. O sea, no está bien que tú, sin haber pedido una explicación, des tu opinión al público, a la gente, probablemente sin ni siquiera saber cuáles eran las reglas de puntuaje. Porque pasa, pasa bastante. Eso por otro lado. Hablando de las redes, otra de las cosas que a mí personalmente me fastidian mucho es que muchos atletas comparten en sus redes ciertos hábitos que no son nada saludables. A mí me parece impresionante que, bueno, en fin, yo no voy a entrar a decirle a cada persona lo que debe hacer con su vida ni cómo se tienen que cuidar, pero creo que hay situaciones en las que deben de ser un poco más discretos, que no se deben de compartir ciertas cosas si ustedes realmente quieren que se les considere atletas. Porque casualmente muchas personas que suben a las redes vídeos con porritos y pasándose la raya con ciertas cosas o teniendo actitudes bastante poco profesionales, son los primeros que luego piden que se les paguen los billetes, que se les ponga en un hotel y que se les trate con profesionalidad. Entonces, yo creo que si quieren que se les trate con profesionalidad, ustedes tienen que mostrar también una cierta profesionalidad. Si quieren que se les llame atleta, ustedes tienen que tener en cuenta de que un atleta, en principio, lo que busca es vivir de ese deporte, profesionalizarse en ese deporte. Si ustedes lo que quieren es simplemente pasar el rato, ir al chiringuito aquí, hacer un par de barras y tal y cual, me parece perfecto, pero entonces luego no se quejen de nada. Y pasa. Que se quejan. Entonces, yo creo que por vuestra parte también tienen que tener un poco en cuenta qué tipo de hábitos y de conductas tienen de cara a la galería en las redes sociales. Porque no pueden pretender que las organizaciones les traten a ustedes como profesionales si no muestran ustedes un poco de profesionalidad por vuestra parte. Que, como les digo, no tiene nada que ver con el nivel que demuestren en una competición. Tienen que ver con la conducta que tengan. Para terminar, también quiero acabar con una especie de cliché. y es que es algo que a mí directamente me afecta un poco y es el hecho de que a veces los jueces da la sensación de que para tener cierto criterio o para poder opinar sobre algo debemos tener el mismo nivel o más nivel que los atletas. Y eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir porque los atletas que están compitiendo a nivel internacional hoy tienen un nivel que pocas personas en el mundo van a poder llegar. Van a llegar muy pocas personas a ese nivel porque se tienen que dar una serie de condiciones tanto genéticas como de tiempo, de disponibilidad, de entrenamiento, etc. para poder llegar a esos niveles. Ustedes son unos afortunados. Son unos afortunados porque hay muchas personas que alcanzan un nivel increíble con mucho menos esfuerzo. Entonces, ustedes no pueden esperar de un juez lo que se debe de esperar de un atleta que es tener un nivel increíble. Lo que se debe de esperar de un juez es que tenga el suficiente criterio y que tenga el suficiente conocimiento para poder diferenciar entre una persona que es mejor o peor atleta y una persona que compite mejor o peor. Porque yo como juez puedo considerar que en una competición una persona es mejor atleta. Tiene mejor nivel. Tiene mejores proyecciones. Pero no por el hecho de que tú seas un mejor atleta va a significar que tú automáticamente ganes esa competición. Porque el que compite mejor es el que conoce mejor las reglas y juega mejor con esas reglas. Porque como dije al principio, el hecho de que tú lo hagas muy bien en una ronda no significa que vayas a ganar automáticamente todas las demás. Porque sabemos lo que puedes hacer. No, no, no. No es una cuestión de que le hagas saber a los jueces hasta dónde puedes llegar. Es una cuestión de que tú en cada ronda, en cada campeonato, sepas lo que tienes que hacer para ganar la máxima puntuación posible e ir destrozando o ganando a cada uno de tus contrincantes. Entonces, muchas personas a mí me da la sensación, la verdad es que a mí nunca se me han puesto de delante y me han dicho tienes menos nivel, tú no eres un atleta de verdad, tú no estás, no sé qué. A mí nunca me ha pasado eso. Pero yo, como he sido atleta y también he cometido errores y he llegado a pensar que a lo mejor una persona no tiene suficiente criterio, porque no tiene el nivel que yo tengo, etcétera, etcétera, pues simplemente lo menciono porque creo que es importante que sepamos cuál es el rol de un atleta y cuál es el rol de un buen juez. Evidentemente, los jueces también cometemos errores en muchas competiciones y por eso digo que cuando un atleta esté inconforme con el resultado de un campeonato, lo que se debe hacer en mi opinión es que venga el atleta y comparta su inconformidad con el juez y que se llegue a un acuerdo y que se vea sobre la mesa lo que se ha hecho. Pero no que se vaya luego por detrás hablando de que no es que me puntuaron esto tal y que se lo digan a otro juez y que llegue el otro juez y diga debería de haber estado yo en la mesa. Que tú hubieses estado en la mesa a lo mejor no cambiaría nada porque, como digo, lo que ocurre en un campeonato no lo decide un juez, lo deciden varios y si el resultado ha sido uno es por algo. Entonces, yo creo que hay que dejarse tanta pantomima, de tanto rollo de ego, de nosotros somos no sé quién, nosotros somos no sé cuánto y que hay que tener ciertas conductas más deportivas y que se deben de empezar a penalizar pero penalizar conductas antideportivas que se deben de tener en cuenta los insultos que se tengan entre los atletas y que bueno, pues para exigir para exigir ciertos reconocimientos o para exigir lo que sea por parte de los atletas se deben de esperar por los atletas pues conductas más profesionales creo yo porque como les digo esto lo único que hace es hacer que de cara a marcas grandes como Reebok Red Bull tal sigamos siendo unos chiquillos columpiándonos de una barra a otra es lo que pienso sinceramente porque nosotros en atletas de crossfit nosotros en atletas de fútbol nosotros en atleta tal vemos que tienen que guardar una cierta compostura de que tienen unas ciertas normas que si no se adaptan a esas normas los expulsan que da igual lo bueno que seas que si te tienes que quedar sentado en el banquillo te vas a quedar sentado en el banquillo hasta que seas un buen deportista todo ese tipo de cosas se tienen que aplicar en la calistenia yo creo porque si no van a seguir pasando las cosas que pasaron por ejemplo ahora en península en el campeonato regional el nacional de la sub y seguirán pasando muchas cosas y muchos atletas dejarán de competir porque quieren alejarse de esos ambientes entonces espero que tengan en cuenta esto realmente no sé si me lo he tomado muy en lo personal no sé si si me he dirigido a los atletas de forma irrespetuosa en el caso de que haya sido así pues no quiero faltarles al respeto no quiero que sientan que les estoy faltando el respeto simplemente es algo que me afecta directamente porque como les digo yo vivo de este deporte me dedico a esto y me gustaría seguir dedicándome a esto y yo quiero tener unos entornos y unos ambientes más saludables me gustaría que yo viera una competición como la que vi del campeonato de España y que no me dieran arcadas por las conductas y la soberbia de la peña y la poca falta la falta de humildad que hay es como tío no se tiren no se tiren esas faltas de respeto tío no vayan con esa soberbia no vayan con esa no sé con esas actitudes tan antideportivas tío no que tú seas el puto amo tirando planchas no te convierte en un eludito tío no te convierte en un dios ese es tu trabajo tío si tú quieres competir tu trabajo es ser muy bueno en tu deporte ya está la gente no tiene por qué alabarte tío y tú no tienes por qué pasarte pasarte el respeto y las normas y de convivencia y todo por el forro de los huevos tío pienso yo entonces lo dicho ah y muy importante también la falta de seriedad a la hora de apuntarse en una competición hubieron muchas personas que se habían eh apuntado a la competición de México y y al final no fueron porque no compraron los billetes porque perdieron un vuelo porque no sé qué es como tío hay una falta de compromiso y una falta de todo por parte de los atletas en muchas ocasiones evidentemente no todos los atletas son así ¿vale? pero creo que muchos pues cometen ese error entonces nada no sé cuánto tiempo habrá durado el vídeo pero yo me he quedado bastante a gusto la verdad espero que que se lo tomen a bien eh como les digo yo no no me creo moralmente superior por decir estas cosas simplemente eh pues quiero que que esto coja un rumbo distinto porque lleva muchos años ya torciéndose bastante y lo dicho que gracias por ver el vídeo y que nos vemos en el próximo chao ok ok